Queridos, sin duda, mientras más años tengo, voy comprendiendo el profundo valor de la intimidad. Es importante buscar ser agradable con la mayoría de las personas que están a tu alrededor, pero es fundamental cuidar, proteger, blindar nuestro círculo íntimo y cuidar sobre todo a quienes dejamos entrar. Por una razón, porque tú puedes ser honesto, verdadero, abierto, real, generoso, etc., pero no todos son así y esa es una mala noticia que todos sabemos pero que olvidamos, que no somos conscientes. Nos vamos a seguir decepcionando si seguimos pensando que los demás harán lo que nosotros siempre hacemos por ellos o con ellos. Así que deja de esperar esto, porque esperar así es ser esclavo de tu vacío. Esto te demuestra también que no sabes dar porque das esperando intereses. Madurar es aprender a decir no también, a poner límites. No puedes olvidar que existen personas malas, lobos que sonríen de oveja a oveja y que tratan de tener una silla importante en la mesa de tu vida. Hay quien logra mimetizarse con la bondad, pero eres tú quien decide abrir la puerta a cada uno de los que hoy por hoy comparten alimento en tu mesa. Esto es fundamental. Cuida tu privacidad, blinda tu intimidad, déjate guiar por el GPS espiritual y si hay algo que no te da paz, hay algo que debes de revisar en este momento. Abre los ojos hacia la intuición, no únicamente a la razón y a la lógica. Hay algo que supera el sesgo de la mente y es la parte espiritual. Vivir en el espíritu es comprender aquellas energías que uno tiene que descifrar como si fuera casi casi hacer una cartografía de lo que estás viendo, pero desde la parte espiritual. Es fundamental. Si hay algo que te roba la paz, esa persona analiza los detalles. Si ya razonaste, si ya aplicaste la lógica, si ya hiciste, por supuesto, una estructura para tomar una decisión, ya tienes los criterios básicos, pero hay algo que sigue diciéndote no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Para, para y date tiempo de meditación, de oración para poder encontrar la respuesta correcta a eso que logra incomodarte y sacarte de la estabilidad y del equilibrio. Sabes, préstale mucha atención a la intuición. La intuición es fundamental, queridos, fundamental. A veces la propia intuición, cuando la tenemos bien equilibrada, bien balanceada, bien en sintonía, tiene la capacidad de en un solo pestañeo decir, ajá, got you. Así que échale ojo porque somos nosotros los responsables. No podemos quejarnos de esto, de las consecuencias, sabiendo que pudimos haberlo evitado. Así que tiempo de contemplación, queridos. Momentos de contemplación. Date un espacio de 10, 15 minutos para sentarte a analizar qué es esto que te está robando la paz. Entonces, capisci, les mando un beso, un abrazo y que Dios me les bendiga muchísimo. Ah, tengo que parar esto.